¿Será que llegues de un planeta que no aparece ni en novelas de ficción? Y en la mejor enciclope, en las noticias que dan por televisión Y con el brillo de una estrella, poquito a poco me alumbraste el corazón Y me trepaste hasta una de ellas, sin darme cuenta fui perdiendo la razón Ay, será que la vida se me va como flotando, que será lo que me das Serán tus ojos la verdad, que dicen todos sin hablar Será tu risa la brisa, que me ayuda a respirar Serán tus manos que me dan la fuerza para continuar Será la luna que a luna se llevó mi soledad Será Será Eres la dueña de mis sueños Llegaste aquí para pintarme de color Casi uno de tus besos Sin darme cuenta Sin darme cuenta Sin darme cuenta Y siendo la razón Ay, será que la vida se me va como flotando, que será lo que me das Serán tus ojos la verdad, que dicen todos sin hablar Será Será tu risa la brisa, que me ayuda a respirar Serán tus manos que me dan la fuerza para continuar Será la luna que a luna se llevó mi soledad Será En tus ojos la verdad, que dicen todos sin hablar Será tu risa la brisa, que me ayuda a respirar Será Serán tus manos que me dan la fuerza para continuar Será la luna que a luna se llevó mi soledad Será 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 Gracias Muchas gracias